oye cristian nodal a cristian nodal le aventaron hielos en bolivia estaba cántele que cansa estaba quemando que no fíjate estaba cante cante y de repente que te van a dar para tu cheve oye no se valen esas majaderías que tienen en la cabeza pero qué gracioso es que en serio tienen o sea como porque en bolivia en un cantante si está cantando perfecto está haciendo su chamba está o sea como por no se me encantaría entrevistar al pelafustán o pelafustana que le aventó el hielo me encantaría saber cómo funciona su cerebro cómo funciona su lógica y aquí te atienes con una entrevista con una persona así pues a preguntarle a ver tú qué piensas que qué qué es de tu vida que que tienes en la cabezota de caquita caquita me entiendes y por lo menos los esquivos y le dieron en el blanco no 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 los esquivo afortunadamente no luego en esta misma gira que andaba haciendo por bolivia andaba caso sabes que casualmente le va a su dijo que no que no es cierto que lo único que los une es lo laboral que son muy amiguis que prohibir pues mentira porque los cacharon dándose pero pues dicen que cazú es de la comunidad pues no yo creo que a lo mejor es como como a la ley que acaba de decir que le gustan hombres y mujeres porque este fíjate le le la cacharon con él con el beso y los amigos no se besan en la boca dice yuridia entonces algo pasa ahí algo está pasando a mí no me engañan que luego sueltas muchos nombres y luego digo andaba con yuridia con caso ay jesús conecta tecla dice no se vale dice que yo la gris ya saber que a su dice que no anda pero se besa en la boca con odal y luego hubo zafarrancho porque hubo un concierto que se canceló y ya agarraron a cuatro porque fue fraude porque si se quedaron con la taquilla pero entonces no le pagaron a nodal y nodal no se pudo presentar no si se presentó finalmente no o no fue en otro otro era una gira cuando van a colombia que van a varias varias ciudades como ves pues aguas cuando vaya a colombia porque ya está y valvín y no le va a aventar hielos la verdad sí es cierto que y valvín ya dijo ya como que quiere continuar que la pelea que tengo otros chistes pero ya no puedo decirlos ándale bueno pues eso pasó y luego mientras él no dale andan aventando hielos pelín anda consiguiendo novio dicen la tutia elisabeth is time dijo en chisme no like que belinda anda detrás de allá de alguien como tipo de la realeza o así caray anda atrás de agua leticia agua tú te imaginas que de repente aparezca en la realeza belinda y nodal como la miraría desde acá estaría interesante no sería como una vuelta de tuerca la telenovela nodal porque a ver la vida de cristiano dal se ha convertido en una telenovela medio del terror pero de telenovela no entonces sería interesante saber así como que de repente un belinda y puma en la realeza y pum el con casu no ahora si casu ya había salido del clóset pues ahora va a tener que volver a salir del clóset diciendo que también le gustan los 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 chavos los morritos